Hoy os quiero explicar la esencia del diseño nórdico porque a veces mis clientes confunden el diseño moderno con el diseño nórdico pero son dos conceptos diferentes. Ambos conceptos tienen en común de utilizar únicamente los elementos funcionales y decorativos necesarios pero hay varias diferencias y hoy quiero dejar esto claro una vez por todas la diferencia entre el diseño nórdico y el diseño moderno. Os va a encantar este vídeo y a lo mejor hasta que os inspira a hacer unos cambios en vuestras propias casas. Entramos ya definiendo el diseño nórdico en el mundo del interiorismo de lujo. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Rüdiger Benedict y hoy os quiero hablar del diseño nórdico. Muchas veces estamos confundiendo un estilo decorativo con otro que pueden ser muy parecidos como por ejemplo el diseño contemporáneo y el diseño moderno. Aquí os dejo un link del diseño contemporáneo. Seguro que algo muy interesante vais a sacar de ahí. Pero el diseño nórdico es un concepto tipo escandinavo donde lo que más vemos es la utilización de la madera natural sin tener. Hace algunos años hemos tenido una temporada que las casas se llenaron con muebles lacados, pero esto ya se acabó. Esto espero y deseo no volver a ver nunca más. Hoy os voy a hablar del diseño nórdico, que es un concepto de espacios amplios, abiertos, con mucha luz y con sobre todo mucho blanco. Son casas lo más discretas posible. No vemos estos lugares tan recargaros, igual que en el diseño moderno, pero el diseño moderno era todo blanco y lo menos posible, como el diseño minimalista. Pero hoy vamos a definir un poco mejor el diseño nórdico. Os doy la bienvenida. No os olvidáis de suscribiros al canal porque tenemos que redecorar este planeta. Nos hago esperar más. Entramos ya para ver recibidores, cocinas y salones con inspiración diseño nórdico. Si hay un espacio dentro de nuestra casa que todo el mundo tiene que pasar por ahí, es el recibidor. Y el recibidor es el indicador de qué estilo está diseñada la casa. Lo vemos aquí. El diseño nórdico nos deja muy claro dos elementos, el color blanco y la madera natural. Y si hay algo decorativo, debe de ser hecho con materiales naturales, como la rafia, la piedra, la madera, el algodón. A lo mejor unos puffs, unos cojines, unos panquetas muy subrios. Es decir, el diseño nórdico es lo más prudente posible. Lo hemos visto también en las casas del diseño moderno, minimalista. Pero esas casas tienen tendencias a ser algo más frías. Aquí os dejo un vídeo. Si os fijáis bien, apenas vemos nada decorativo. Todo es realmente, solamente lo imprescindible. Un pequeño mueble, un espejo. Algo para ambientar este espacio un poquito mejor. Pero no lo recargamos. Somos prudentes. Dejamos respirar este espacio. Y la siguiente estancia de la casa que vamos a analizar bajo el concepto del diseño nórdico son las cocinas. ¿Y cómo podemos definir el diseño nórdico en las cocinas? Muy fácil. Hay una diferencia muy grande. El diseño nórdico es sobre todo definido por la utilización de materiales naturales. ¿Y qué podemos utilizar en la cocina? Muy fácil. También el mármol y la madera en los tonos más discretos posibles, que son espacios casi invisibles. Lo vemos aquí. Otra tendencia en general, no solamente en el diseño nórdico, sino en el mundo del interiorismo de lujo en general. Las islas en las cocinas y sobre todo espacios abiertos. Aquí hay otro vídeo donde os he explicado perfectamente la tendencia de las cocinas de lujo. Y si os fijáis bien, estas cocinas no tienen nada decorativo, como mucho unos tiradores. El resto es sobrio, prudente, elegante, con la madera muy clara. No vemos ningún contraste. No vemos madera colorida. No vemos madera oscura, por ejemplo. Vemos un soplo de una cocina, una cocina prudente, atemporal. Y para los salones, exactamente el mismo concepto, espacios muy prudentes, con mucha tapicería, pero no vemos una sobrecarga de cortinas, de cojines, de banquetas, de puffs, de pequeños elementos funcionales, pero que hacen también a la vez de elementos decorativos. Estamos viendo líneas rectas con sofás grandes, cómodos, pero modernos. Y con qué colores, de vez en cuando nos atrevemos a dar un toque de color en los salones del diseño nórdico, precisamente como que, por ejemplo, en color crema, un poco subido de tono o gris perla, pero el resto es sobrio. No estamos viendo nada recargado en el diseño nórdico, exactamente lo contrario del diseño clásico que lo vimos antes. Es otro extremo que no tiene nada que ver. Ahí sí recargamos los espacios con antigüedados, con floreros, con marcos tallados, con espejos. Aquí os dejo un vídeo para que podáis comprobar un poco estos contrastes que también está dentro del mundo del interiorismo de lujo. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por el mundo del interiorismo hablando del diseño nórdico? Un concepto de diseño prudente, elegante, atemporal, con poco color. Es un diseño que nunca va a pasar de moda, precisamente por lo discreto que es. No vemos nada llamativo ahí. Todo es como que espacios fluyendo, espectaculares, elegantes, con poco color, con nada que nos llama extremamente la atención. Os doy las gracias por haberme acompañado. Otra vez no os olvidáis de suscribiros al canal. De esta forma tenemos que recorrer este mundo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.